bueno se llegó la hora señores buenos días buenas tardes buenas noches depende de la hora que vean el vídeo ya vamos a mover la maquinaria para empezar a sembrar tenemos los tractores listos ya están con los tanques de fertilizante tenemos la plantadora lista este tanque se lo agregamos este año este sistema es nuevo también y esta esta pompita también se lo agregamos con todas las mangueritas que están arriba porque teníamos otro tipo de sistema y esperemos que este gale mejor y bueno parece que se viene una temporada buena no está frío frío así que digamos es muy bueno para sembrar parece que la cámara vamos a dejar la negra uno más esa es la parte de atrás, esa maquina que se mira ahí en la cámara, es ok estamos bien vamos a calar el... bueno bueno, tienes copia lío si se oye 10-4 aquí hubo, listo este camarada, esto es muy importante para cuando vas moviendo la maquinaria con este de volada te comunicas con el otro y nos dan otro radio, traemos otro acá, ese que se oyó ese es un poquito más difícil, tienes que apachurrarle, esperar a que pite y luego hablar y con este otro no es más fácil, muy indispensable bueno, aquí vamos a arrancar ah, ya llenaron los tanques, ya están listos, los fertilizantes listos para sembrar ya llegamos al fil a la labor ese venía lleno de semilla ya le bajé un poquito yo, falta la otra plantadora de hecho hoy, nomás vamos a... a dejar que las máquinas... ay, se me olvidaba la música luego me toman el vídeo por derechos de autor jejeje, está peligroso ahorita la vamos a calar, a ver cómo va a jalar hay que hacer la línea primero y ahora sí, por fin andamos sembrando otro año más a ver qué buenas nos trae el 2024 ay, ay, ay ahí va la máquina sembrada ahí va ahí va ay, no y allá está la otra máquina descompuesta quién sabe qué le pasará pero mientras nosotros seguimos el chambre bueno mis amigos, eso es todo portarse bien denle like al vídeo por favor suscríbanse, nada les cuesta coman sano y nos vemos en el siguiente vídeo ah